Se acaban los invictos en la LLA y Suros y Movistar R7 se meten en la pelea mientras que T-Maze se hunde cada vez más. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es el Heraldo. Comenzamos con la sorpresa de la jornada. Esto le esperaba un partido de trámite contra Unites. Sin embargo, los caballeros tenían algo que decir. En el juego 1, ambos conjuntos se mantuvieron igualados durante toda la partida. Las águilas gozaron de un gran poder ofensivo con TakeOver y Sandi, mientras que los caballeros fueron cuidadosos y esperaron el escalado de su composición. Esto último resultó en un juego de más de 50 minutos, donde el daño de Estal ya era insuficiente ante la sólida línea frontal de su rival, quien se llevó la primera victoria. Ya en la segunda partida, Unites consolidó el buen trabajo del primer juego, siendo más eficiente en las peleas de equipo, lo que le bastó para cerrar la serie en menos de 30 minutos y acabar con el invicto de Estal. Y pasamos ahora al partido entre Movistar R7 y Six Karma. El arcoíris buscaba volver a la senda de victorias, mientras que la Ola Verde quería ganar para ser el único líder. En el primer juego, Movistar R7 tuvo un claro dominio gracias al buen trabajo de Oli, especialmente en el carril inferior, donde Seu aprovechó para lograr que su Draven fuese imparable en la etapa temprana. En el juego 2, parecía ir todo sobre ruedas para Red Mo 7, pero Shuhari deslumbró con un Blitzcrank fuera de serie que desarmaba la composición enemiga. Finalmente, en el tercer juego, Six Karma intentó repetir la estrategia con Blitzcrank, pero esta vez Seu y Mireu no le dieron el gusto y gracias a su combinación de daño y flanqueo, pudieron romper la férrea resistencia de la Ola Verde para así volver a la senda de victorias. En otros resultados, The Kings venció a T-Maze, quien continúa atrapado en lo más profundo. Por otra parte, Isurus y Infinity cerraron la jornada con victoria para los tiburones. Veamos entonces cómo está la tabla de posiciones. Extra y Isurus comparten el liderato con 9 puntos, seguidos por Movistar R7 y Six Karma con 8. Infinity se queda con 6, mientras que The Kings y O Knights alcanzan sus primeros 3 puntos. Finalmente, en el fondo, tenemos a T-Maze, que sigue sin triunfar en la apertura. Pero los resultados no fueron la única sorpresa de esta semana porque tuvimos algunas elecciones bastante inesperadas y sin duda alguna el Nautilus de Odi en la jungla se llevó todos los reflectores. El campeón no solo fue una selección determinante para lograr mejores emboscadas, sino que además sirvió para mantener a raya a Lissinde One Flick. Otras elecciones como la Cassiopeia de Cody, el Blitzcrank de Shuhari o hasta la Renata Glask de Lions también sorprendieron positivamente por lo bien planteados que estuvieron. Y a ti, ¿qué campeón te gustaría ver en la quinta semana de la LLA? Pero antes, pasemos al enfrentamiento destacado de la siguiente jornada. Six Karma no puede darse el lujo de sumar otra derrota y deberá enfrentar a un crecido Isurus en un duelo de tabla alta que estamos seguros dará mucho de qué hablar. En otros juegos, Estral necesita recuperarse frente a un golpeado T-Maze, mientras que The Kings y O'Knight quieren sumar una nueva victoria. En el cierre, tenemos a Movistar R7 en contra de Infinity. Este fue el resumen de la cuarta semana de la LLA. Yo soy Lau, hasta la próxima.